Perrea sin freno y es puro veneno, ey Toda la noche lo hacemos, quiero unos malos Y yo no soy bueno, ey Tú dime dónde nos vemos Perrea sin freno y es puro veneno, ey Toda la noche lo hacemos, quiero unos malos Y yo no soy bueno, ey Tú dime dónde nos vemos, oh Yo sé muy bien que a ti te gusta lo que traje Te llevaré de viaje, no ocupas equipaje No ocupas maquillaje, a mí me gustas natural Mi estilo es medio pique, me gusta lo original Te voy a romper como una hoja de papel No te voy a dejar dormir, seré tu taza de café Con los ojos al revés, que parece Lucifer Espíritu Santo, amen Es que tú eres el veneno que me mata si lo pruebo Tú dime cómo le hacemos, solo llama y yo le llego Perrea sin freno y es puro veneno, ey Toda la noche lo hacemos, quiero unos malos Y yo no soy bueno, ey Tú dime dónde nos vemos Perrea sin freno y es puro veneno, ey Toda la noche lo hacemos, quiero unos malos Y yo no soy bueno, ey Tú dime dónde nos vemos, oh Yo soy malo, tú eres buena Esta noche eres mi cena Si tú quieres, sin problema Tú dime a dónde vamos Que aquí tengo lo que quieres Aquí tengo los poderes Es que tú a mí me prefieres Para cometer pecados No soy botánico, pa' que ande supersónica Que traigo la automática y vodka con agua tónica Ponte sinfónica, anda diabólica Eres exótica, tú se está en bótica Es que tú eres el veneno que me mata si lo pruebo Tú dime cómo le hacemos, solo llama y yo le llego Perrea sin freno y es puro veneno, ey Toda la noche lo hacemos, quiero unos malos Y yo no soy bueno, ey Tú dime dónde nos vemos Perrea sin freno y es puro veneno, ey Toda la noche lo hacemos, quiero unos malos Y yo no soy bueno, ey Tú dime dónde nos vemos, oh Ey mami, dame tu veneno, yeah It's your boy, Empty Music Dag de Pretty Young Perreo Mexicano, ey Nadie como yo, uh Yeah, it's your boy Peel 12- Jesus operating sin frenoía oll determinar Vamos conmigo Real ll